Tres ingresos son, el mayor es el house, is my passport, pero no gordo, no solo Tres ingresos son, el mayor es el house, is my passport, pa' quedarnos con ese oro Tres ingresos son, el mayor es el house, is my passport, pero no gordo, no solo Tres ingresos son, el mayor es el house, is my passport, pa' quedarnos con ese oro Sin full time, another day, a veces pienso como es que sigo de pie Nunca hubo un plan y no desanime, tu mucho bla 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 sin nada que hacer Afuera suena black man pero no hay que perder Nos hicimos pa' morir, morimos pa' renacer Si preguntan por mi ya, saben donde estoy, hablamos for real, no hay tiempo pa' los toys Tu sabes mané y más, no lo que pasó, aquí lo hacemos clean, la calle me enseñó Y aunque a veces de trapo no, le beso a los santos, aquí muestran los sapos Pa' ti que no hay campo Sin tiempo para depresiones, me la guardo tras las gafas Tomás vida hace con estos, que estos ya no se rebajan Andamos grabando mierda y moviendo toda la alfalfa Si la puta mente explota, sabe de quien fue la estafa Pinches perros maníacos, trae entorcida la chompa Creadores de un sonido que hacen que el ser se le ropa Si otros estados topan, es por música no propa No sé si soy la luz o el exterminio de tu tropa La muerte se me trepa, quiere que abra la tapa Los ojos siempre low y el espíritu arrapa No creo que esto te quepa y que entiendas el mapa Gangstas originales, los cochinos de la trampa Tengo partido en los labios por lo frío de tus tetas Traigo un sabor amargo por lo culo de tus letras Y la tu amor es paro, porque tú no la completas Solo pierde y descarado, si soy yo quien te acompleja Tan solo es un disparo, que pasa entre las secas Como en la guasa es paro, pa' ser más grande Tu polémica de rapero retirado, un underground hasta la meta Que nomás cagas el palo, porque en tu vida no te encuentras Si soy yo o el despistado, no el culo así lo cuentas No estás equivocado, es verdad lo que tú piensas Tu destino está sellado y no es por tus creencias Si no hay nada que pensar, el juego hoy comienza Tres ingresos son, el mayor es el house Y no hay pasaporte, pa' quedarnos con ese oro O yo quiero brindar por salud y voluntad Por los míos y por más y quien reste van pa' atrás Ahí les va, hay novedad, algo mental quieres sanar Así que busca la manera de curar todo a la mierda Busca ya la puerta o quebra la ventana De tu alma en llamas, hecha bola, hecha patraña Borra todo malo, me saco las entrañas Arañas y serpientes jamás serán humanas No se confunda, ni me lucra No matan por pasión o confusca Disparada por venganza o alguna vida muda Vamos, vamos por el tercer vaso Como maldito Roy Warren, aquí yo le ladro Se supone que por ser un mental No debería de estudiar que la lectura está mal Solo mira mis errores, yo le llamo necesidad Claramente optas dar por hecho O que me aferro a algo tan superficial Una minoría, una anarquista Para los que te tratan de controlar No te preocupes por quien ya no está Pregúntale a quien sepa del tema Si hasta por el derecho vigente te podrían encerrar Yo sé que hay pastas prime O una historia que te dejará algo que pensar Para ti una pérdida de tiempo Para mí una dilde temporal O el derecho notarial Porque si hablamos de tiempo Y fracciones de segundos Mi vida, la mía También se podría contar Pero como bien sabemos Las experiencias pueden engañar Y solamente Por costumbre me muestro liberal Tres ingresos son el mayor Es el house Is my passport Pero no corono solo Tres ingresos son el mayor Es el house Is my passport Pa' quedarnos con ese oro Tres ingresos son el mayor Tres ingresos son el mayor Es el house Is my passport Pero no corono solo Tres ingresos son el mayor Es el house Is my passport Pa' quedarnos con ese oro Y así Tres ingresos son el mayor Y así Tres ingresos son el mayor Gracias.